Dejé mi tierra, dejé mi hogar A quienes por siempre me han de amar A quienes con llanto me despidieron Y me pidieron que no los olvides Que donde me encuentren o con quien esté Como una llamada les cuente de mí Que donde me encuentren o con quien esté Como una llamada les cuente de mí Debo confesarles que me ha ido bien Conseguí fortuna, mucha diversión Pero me hace falta el amor sagrado Y las bendiciones de mi santa madre Mi esposa dorada, a quien le dejé Mis hijos queridos, que no olvidaré Mi esposa dorada, a quien le dejé Mis hijos queridos, que no olvidaré Dejé mi tierra, dejé mi hogar A quienes por siempre me han de amar A quienes con llanto me despidieron Y me pidieron que no los olvides Que donde me encuentren o con quien esté Como una llamada les cuente de mí Que donde me encuentren o con quien esté Como una llamada les cuente de mí Debo confesarles que me ha ido bien Conseguí fortuna, mucha diversión Pero me hace falta el amor sagrado Y las bendiciones de mi santa madre Mi esposa dorada, a quien le dejé Mis hijos queridos, que no olvidaré Mi esposa dorada, a quien le dejé Mis hijos queridos, que no olvidaré Si solo pudiera comprar con dinero La felicidad de quienes más quiero Daré a mi fortuna, a cambio de todo Por tener conmigo, a quienes más quiero Si solo pudiera comprar con dinero La felicidad de quienes más quiero Daré a mi fortuna, a cambio de todo Por tener conmigo, a quienes más quiero Daré a mi fortuna, a cambio de todo Por tener conmigo, a quienes más quiero Daré a mi fortuna, a cambio de todo Por tener conmigo, a quienes más quiero Daré a mi fortuna, a cambio de todo Por tener conmigo, a quienes más quiero